Y en este sentido, el rol de los docentes, y lo importante es tener clarísimo, es clave, ¿verdad?, en motivar a los estudiantes para continuar el aprendizaje. Y aquí, yo por lo menos he escuchado o he tenido una lectura de lo que el ministerio estaba planteando, como no suspender el proceso de aprendizaje, lo he entendido como no es lo que se debiera estar haciendo en el colegio, estar haciéndolo hoy día en la casa, sino que más bien sostener un número mínimo de actividades que le permita al alumno tener una continuidad en su proceso académico, pero que eso de ninguna manera va a ser equivalente a que se estuviera presencialmente trabajando. Por lo tanto, el rol del docente en ese sentido es guiar ese proceso de mantención, ¿verdad?, del aprendizaje en el hogar, fundamentalmente desde el rol de la motivación para continuar el aprendizaje. Porque en algún momento esto se va a normalizar, vamos a volver a la escuela, y ahí vamos a tener que volver a todo nuestro régimen, y por lo tanto, en ese contexto, ¿verdad?, que los alumnos vuelvan motivados, interesados y con ganas de seguir estudiando y aprendiendo, va a ser fundamental, y lo que hagamos en este periodo va a ser clave para ello. Por eso quería destacar mucho esto de cuál es nuestro rol hoy día, como yo lo leo, como yo lo veo, y que más que un rol de cumplir con el currículum, con la cobertura curricular, estar motivando a los alumnos en aquellos aprendizajes que sean más estratégicos, que sean más clave, y ver esto también como una oportunidad para poder responder a su interés, a sus necesidades, a su inquietud, a su expectativa respecto al aprendizaje, desde lo que a uno le toca enseñar, ¿verdad? Hay algo que es muy importante cuando uno habla de pasar de la presencialidad y a la virtualidad, y es que los medios digitales funcionan, si tenemos unas condiciones técnicas básicas, los medios digitales funcionan, pero funcionan siempre y cuando exista alguien que acompañe y motive al estudiante. O sea, si ustedes solamente, como tarea, como misión, como rol en este momento, podemos disponibilizar contenido, actividades y materiales para los estudiantes, eso no va a tener ningún efecto, no va a resultar, porque si eso no va acompañado, ¿verdad?, del rol de mediador, del docente, entonces no genera ningún efecto. Tecnológicamente funciona, pero al otro lado no tenemos con quién interactuar y no tenemos la motivación para el trabajo. Por lo tanto, es importante considerar que motivar a un estudiante requiere de gran dedicación, requiere de trabajo, tanto cuando uno está en lo presencial como en lo virtual, y incluso en este contexto actual lo digital es aún más complejo, porque aparte de que no estamos aprendiendo a preparar para responder a este desafío, además en internet uno sabe, hay muchas distracciones, por lo tanto despejar esas distracciones y además estar haciendo algo que sea atractivo para los alumnos es un desafío muy grande hoy día y que requiere dedicación. Por eso hoy es frecuente escuchar profesores que dicen que están trabajando más, incluso que cuando estaban presencialmente en clase y están un poco agobiados por eso. Lo último, respecto a antecedentes de contexto, los desafíos de la habilitación para una experiencia formativa a distancia tienen que ver básicamente con tres cosas, y esto es súper importante porque yo sí, lamentablemente, el Ministerio no ha escuchado mucha claridad en este sentido, y ahora he visto y he leído algunas cosas que están socializando al respecto, pero claro, se habla de la página de Aprender en Línea, pero hay un piso básico para que eso pueda ocurrir, para que los alumnos aprendan en línea, y es que los alumnos tengan equipamiento, tengan acceso a un computador en la casa, y está pasando mucho que los alumnos y los papás, ¿verdad?, que están en las casas también trabajando, bueno, a veces hay uno, dos computadores, están los dos papás trabajando en el computador, ¿a qué hora le presto el computador a mi hijo? O el hijo está haciendo las tareas, yo no puedo trabajar. Entonces, hay tres desafíos fundamentales para que esto pueda funcionar. Uno, equipamiento, que existe el equipamiento, por eso, por ejemplo, para los últimos básicos están tratando de adelantar la entrega, yo elijo mi PC, de forma que pueda tener acceso rápido a eso. El segundo es conectividad, porque podemos tener un computador, pero si no tenemos internet, es como si no tuviéramos computador, por lo tanto, el desafío de la conectividad no es menor, por eso se ha liberado el acceso a las páginas del ministerio, donde se entrega material educativo, la conectividad es crítica, y hoy día está viéndose tensionada por la alta demanda que está teniendo, entonces, aunque tengamos una buena conectividad, a veces hay problemas con la estabilidad de la conectividad, la velocidad de la transmisión de los datos, etc. Son cosas que hay que considerar y comprender. Y lo tercero, la habilidad stick, y obviamente este escenario demanda, tanto para los profesores como para los estudiantes, un manejo de ciertas habilidades tecnológicas mínimas que permitan hacer eficiente el trabajo en este nuevo escenario. Y ahí hay un desafío también de parte de los docentes, de parte de los establecimientos, de formarse en habilidades tecnológicas, de haber recibido una preparación independiente de lo que uno de manera autónoma pueda aprender y pueda conocer. Hoy día nos encontramos un escenario tremendamente flexible, se supone que de aquí a finales de abril, ¿verdad? O sea, de aquí a 15 días más vamos a estar de vacaciones de invierno, no sabemos qué significa eso, que se supone que a fines de abril vamos a volver a clase, o sea, en mayo vamos a estar en clase, pero no sabemos realmente si eso va a ocurrir. Estamos en un escenario muy líquido, ¿verdad? Muy voluble. Y tres cosas para terminar esta parte, que son importantes comprender. Primero, nos encontramos con un escenario... Sí. Paula te pregunta si hay alguna sugerencia como abordar un real acompañamiento. Sí, lo vamos a hacer ahora, a continuación. Voy a pasar a explicar inmediatamente eso, Paula, para poder darle respuesta a las inquietudes que me estás planteando. Porque, como les decía, perdón, estamos en un escenario que hoy día es muy líquido, muy flexible, muy voluble, y tenemos que tener tres cosas claras. Primero, en este escenario no es posible pensar que lo que se hace presencialmente se replica en línea. Por lo tanto, despejen inmediatamente esa preocupación y esa ansiedad. Lo que van a hacer en línea es algo diferente, distinto, y no es posible esperar hacer lo mismo que se hacía en línea, perdón, de forma presencial, hacerlo en línea. Lo segundo, el rol del profesor en este nuevo escenario, como yo les decía, más que de un transmisor, de un proveedor de contenido, va a ser de un guía, de un mediador, de un facilitador y de un curador de contenido. Va a decir una persona que va a buscar a lo mejor un sitio web, una aplicación, un documento y lo va a disponibilizar, pero en ningún caso va a ser, o debiera ser, el de un transmisor de contenido. Y el estudiante, y aquí hay una cosa por lo cual la motivación es muy importante, es que podemos tener un súper profesor que se ha preparado y ha planificado y ha diseñado un ambiente para que sus alumnos aprendan en línea, pero desde el otro lado no tenemos un alumno que esté activo, que esté dispuesto a colaborar, que esté dispuesto y abierto a atender creativamente los desafíos que se van a presentar, entonces esto no va a funcionar. Y por lo tanto es importante también cómo involucramos a los estudiantes de manera activa en este proceso. Lo que vamos a ver ahora son algunas consideraciones generales para poder pasar de la presencialidad a la virtualidad. Pero antes, quiero que me respondan tres preguntas que les voy a plantear en línea a través de una aplicación que es muy sencilla, que de hecho ustedes la van a poder usar después con su alumno, y que nos va a permitir conocer la característica de esta audiencia con la cual estamos hoy día reunidos. La primera tiene que ver, mire, les voy a pedir que desde su celular o abran una ventana nueva en su computador o de su tablet, etc., de cualquier dispositivo que tengan conectado a internet, entren a la página que aparece ahí, www.menti.com. Cuando entren a esa página, ¿verdad?, les va a pedir un código, ustedes van a ingresar ese código que se está mostrando ahí en la pantalla, 673735, y me ayudan a contestando esta primera pregunta que le estamos haciendo y que queremos plantearles para saber en qué están sus instituciones educativas. Esta pregunta primera tiene que ver con qué están haciendo hoy día como institución educativa en su escuela, en su colegio, para virtualizar el trabajo académico. ¿En qué están? ¿Verdad? No están haciendo nada, están comenzando a hacer algo, ya tienen definido una estrategia y están llevando adelante una estrategia. Desde antes tenían un trabajo virtual con los estudiantes que estaban desarrollando y por lo tanto ahora lo han sostenido, o ya están en un estado de evolución superior donde están pensando, ¿verdad?, cómo esto se sostiene en el tiempo. Entonces, ahí ya tenemos respuestas, estas son respuestas anónimas, así que nos interesa conocer y hacer un pequeño diagnóstico de la situación de ustedes y vemos que entre los que están comenzando a hacer algo y los que ya tienen, están implementando una estrategia, hay bastante equilibrio, ¿verdad? Así que excelente que al menos ya en esta semana y media que llevamos ya todos se han movilizado, la mayoría se ha movilizado porque hay alguien dijo que no estaban haciendo nada y están definiendo algún tipo de estrategia. Excelente. Bueno, la segunda pregunta que les quiero plantear tiene que ver con algo que les mostraba en la presentación recién y que dice relación con lo siguiente. ¿Qué saben ustedes de las capacidades tecnológicas de sus estudiantes? ¿Desconocen esta información? ¿Le han preguntado ya, están levantando esta información, le están preguntando a sus alumnos cuántos tienen acceso a computadores, qué tipo de conexión tienen, etcétera? ¿O ya levantaron esta información y, bueno, lo que están haciendo ahora ya es trabajar en función de esa información? Ok, muy interesante sus respuestas. Perfecto. Porque esto, yo les decía, es un piso básico para poder desarrollar el trabajo con los estudiantes, ¿verdad? Necesitamos, antes de poder ofrecerle una plataforma y una estrategia de trabajo virtual a nuestros estudiantes, saber qué acceso a tecnologías tienen, qué tipo de computadores tienen acceso o celular, qué tipo de conectividad, etcétera. Y aquí vemos que está más distribuida la cosa, ¿verdad? Si bien es cierto, todos están desarrollando un plan de trabajo virtual, por ejemplo, hay siete personas de esta audiencia que están, a lo mejor, desarrollando alguna estrategia, pero desconocen si los alumnos tienen acceso o no a tecnología, qué tipo de tecnología tienen, etcétera. La gran mayoría está levantando esta información, por lo tanto, estamos desarrollando planes sin tener claro qué disponibilidad tienen los alumnos al otro lado, lo cual puede ser un problema después para el éxito de los planos de la estrategia que estén levantando. Y hay ocho que efectivamente ya hicieron el catastro y por lo tanto, seguramente están desplegando en función de esos resultados o estrategias. Así que esta información era muy importante porque necesitamos saber, necesitamos conocer qué pasa con nuestros estudiantes y cómo están, con qué están contando para poder responder a las tareas y a los desafíos que les vamos a ir planteando. Bueno, vuelvo a la presentación y quería contarles que, bueno, para, el nombre de la presentación es cómo pasamos de la presencialidad a la virtualidad. Y para eso, lo primero que hay que tener en cuenta y aquí empiezo a contestarle las preguntas a Paula es designar a alguien que coordina a los docentes de las escuelas para este trabajo. Alguien que puede ser del equipo directivo, alguien que puede ser el encargado de tecnología, alguien que puede ser un profesor que tiene habilidades, competencias especiales para este tema, pero alguien tiene que coordinar este trabajo porque al menos hay tres cosas que definir ya para poder hacer este despliegue. Primero es qué plataforma vamos a utilizar. ¿Sobre qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer sobre Google Classroom como lo están haciendo muchos colegios. Tenemos una plataforma en el colegio que estamos de estas de pago, ¿verdad? Que vamos a utilizar, vamos a utilizar a lo mejor redes sociales y nuestra plataforma despliegue va a ser Facebook o va a ser, o vamos a usar Dropbox, pero hay que tener una plataforma y alguien tiene que definir y todos tienen que trabajar con la misma plataforma. Y de ahí les voy a explicar por qué. hay que tener una estrategia que tiene que ver con todos los profesores, todos los colegas, todo el colegio trabaja en esto o establecemos focos, establecemos áreas, establecemos asignaturas sobre las cuales vamos a ir trabajando, priorizando y una ruta, ¿verdad?, de aprendizaje que va a ir alternando en distintos momentos estas distintas áreas. y esto se lo planteo por lo siguiente, como les digo, he estado conversando con muchos profesores y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que muchos colegios están desplegando estrategias, les digo a los profesores trabajen con sus alumnos de manera virtual y cada profesor lo está haciendo de su manera, uno mandando correo, otro por Classroom, otro lo hace por Dropbox, uno lo hace por WhatsApp y entonces no piensen en ustedes como docentes sino que piensen en ese estudiante y ese alumno que está al otro lado y que recibe de un profesor una asignación de WhatsApp, otra de Classroom, una por el correo electrónico, ¿verdad? Donde cuando no hay coordinación un docente le está diciendo yo necesito que revise del texto esto, aquí va la guía que tienes que resolverme de matemáticas y acá va lo de lenguaje y acá va lo de historia y acá va lo de ciencia. Entonces, para los estudiantes, para las familias está siendo un tema y un agobio y un conflicto hoy día la cantidad de demanda que están recibiendo desde la escuela porque el problema es que a veces no hay coordinación en la escuela, ¿verdad? Ahora, también la persona que coordine esto tiene que establecer cuáles son las necesidades de formación de los docentes que van a llevar adelante esto, el mejoramiento continuo, ¿verdad? Que tiene que ver con el perfeccionamiento porque a lo mejor, claro, yo uso WhatsApp porque eso es lo que yo conozco y sé, pero para usar Clapton necesito que alguien me capacite, que alguien me enseñe. Y además de lo que esté pasando, de la respuesta que estén recibiendo, ir recogiendo toda esa información e ir haciendo mejoras en estos modelos permanentemente de forma tal de que esto, ¿verdad? probablemente va a empezar con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchas dudas, pero en el tiempo deberíamos ir perfeccionándolo y desarrollándolo de mucho mejor manera, de una manera mucho más organizada y articulada. Así que eso es como una primera cosa que les comento, perdón, que les comento porque de verdad que hoy día recibimos muchas dudas, mucha inquietud y muchas preguntas de parte de los profesores sobre cómo podemos responder a todas estas demandas y todos estos desafíos de buena manera con este conjunto de desafíos. Claro, hay alguien en el foro, ¿verdad? en el taller de electricidad plantea, no sé quién será, el profesor dice que efectivamente esta estrategia no debería haber sido algo pensado ahora en la coyuntura de la emergencia, sino que algo mucho más estratégico pensado más a largo plazo. Eso era el ideal, pero estamos en este escenario y tenemos que tratar de responder a este escenario, por lo tanto, efectivamente, yo creo que la oportunidad es después de esto vamos a dejar esto que se sigue improvisando para adelante o efectivamente hacemos algo más estratégico. Esa es como la pregunta también que nos tenemos que empezar a hacer ya, digamos, cómo vamos a continuar con esto. Bueno, lo segundo es que consideren recursos para múltiples plataformas. Yo creo que aquí es importante y es súper relevante que independiente de la decisión que escojan de cuál es la plataforma, cuál es el recurso que van a usar, este recurso puede ser usado en computadores, tabletas, teléfonos, cualquier dispositivo, ¿verdad? Y que los requisitos ojalá sean los menos exigentes posibles para que todos puedan realmente acceder a ello. Si yo tengo una plataforma que puede ser muy interesante, muy interactiva, muy intuitiva, ¿verdad? Pero para ello necesito una banda ancha de 200 megas y un computador con una tarjeta gráfica de 8 GB y le puedo nombrar un montón de especificaciones técnicas, cero posibilidad de que mi alumno acceda. Entonces, buscar, y de ahí yo les voy a dar otros tips, ¿verdad? Cosas que sean simples, livianas, que funcionen, ¿verdad? Con los menos requerimientos técnicos posibles y en cualquier plataforma. O sea, que lo pueda ver también en un computador como en un teléfono celular. Y lo otro que también es muy importante en estas consideraciones generales es tener un plan para aquellos estudiantes que no tengan acceso a tecnología. Ustedes, quieranlo o no, va a haber un número importante de alumnos, ¿verdad? De hecho, hoy día estábamos haciendo una encuesta y estábamos revisando los resultados de una escuela acá en Valparaíso, escuelas municipales, y teníamos que el 55% de los alumnos tenía acceso a computador y internet y el resto no tenía acceso. Entonces, esto, nosotros no podemos dejar a nadie atrás y por lo tanto este plan tecnológico que puede ser muy atractivo, muy interesante y muy eficiente, lo va a hacer finalmente para aquellos que tengan acceso a la tecnología. Y los que no tengan acceso no los podemos dejar atrás. Hay que pensar en cómo lo vamos a hacer con esos estudiantes. Y esta alternativa de que los alumnos puedan ir a la escuela y recoger los textos en la escuela, que puedan ir al colegio y se le entreguen guías, ¿verdad? Impresas para que se puedan llevar a la casa y trabajar, es algo que hay que considerar como una opción a propósito de los turnos éticos y toda esta gente que no tiene acceso a tecnología porque va a haber un número de estudiantes que no van a tener este acceso y por lo tanto hay que considerarlo dentro del plan que se hace con ello. Otro punto que tiene que ver con esto mismo es definir horarios de clases, ¿verdad? Fíjense que tengo la impresión que esto todavía no se está masificando tanto, pero empiezan a haber profesores que están empezando a hacer clases a través de de internet, ¿verdad? Entonces, esos horarios de clases en los cuales se trabaje es importante definirlos. Lo ideal es que sean alineados con los horarios del colegio, ¿verdad? Pero eso no significa que el alumno va a tener clases virtuales de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sino que definir un horario cotado, ¿verdad? Por ejemplo, de 9 a 12, donde el alumno va a poder tener una sesión de matemáticas el día lunes con su profesor, ¿verdad? Y después, en otro horario, un horario de atención del profesor, ¿verdad? Para una asignatura de manera más exclusiva, privada, etcétera. Pero, súper importante, para no tampoco agobiar a los profesores, definir horarios y definir normas de comunicación fuera del horario, ¿verdad? No puede ser que los apoderados estén escribiendo fin de semana, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, etcétera, y que esperen tener una respuesta en el momento que están enviando el correo o que están escribiendo por WhatsApp. Entonces, esto de definir horario tiene que ver con beneficio para los estudiantes y para la familia en términos de saber que en un horario específico van a encontrar a alguien con el cual se van a poder, que va a ser un profesor, que con el cual se van a poder comunicar y saber bien qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que trabajar, etcétera, pero también dejarle claro a la familia que el profesor también tiene vida, también es padre, también es madre, tiene otras tareas en su contexto laboral, por lo tanto, hay un horario de comunicación y después de ese horario, bueno, habrá que esperar y generar desde ahí ciertas relaciones y comunicaciones. Así es que estas dos cosas son muy importantes porque también, a lo mejor ustedes que fundamentalmente atienden jóvenes no tienen tanta demanda de los apoderados por saber qué es lo que tienen que hacer. Esto en realidad es algo que funciona más con los más pequeños, especialmente los primer ciclo básico, ahí hay una demanda de los apoderados tremendos porque a ellos se les está cargando este taller. Héctor dice acá para convencer a los docentes, ¿verdad? Está apareciendo una ley del teletrabajo donde el empleador debe entregarle herramientas, etcétera, para los profesores y en esto él ha sido un poco ambiguo el Minedu. Efectivamente existe ahí una ambigüedad todavía de la ley o sea creo que ya está publicada y ya salió pero no fue lo suficientemente clara en general las condiciones y efectivamente ese es un tema esto lo óptimo estamos hablando de situaciones ideales versus situaciones concretas que es lo que está pasando hoy día. Lo ideal sería que el colegio entonces le debiera proveer en este escenario del computador y de la conexión a internet para que el profesor pudiera hacer desde su casa este trabajo. La realidad es que hoy día el profesor lo hace con su equipamiento probablemente y con su conexión con las capacidades que tiene su conexión por lo tanto eso es una deuda y algo en lo cual efectivamente se ha sido ambiguo y el ministerio lo que ha estado generando es alguna facilidad en el sentido de que la navegación por los sitios de educación sea gratuita y no consuma datos pero efectivamente a propósito perdón de la de la pregunta que hacía o la 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 que planteaba Héctor eso es real y probablemente así como hay alumnos que no tienen acceso a tecnología para poder atender este desafío también hay profesores que probablemente no tengan las condiciones tecnológicas suficientes para poder embarcarse en este desafío y respecto al tema de los turnos éticos a los que me refería y que ustedes preguntaban es que se ha establecido en algunos colegios que algunos docentes o algunos directivos estén en el colegio en un determinado horario para por ejemplo entregar hoy día las canastas de la Junji o entregar material didáctico a eso me refería digamos que para estos alumnos que no tienen acceso a tecnología que haya alguien en la escuela en algún horario en algún momento de la semana donde puedan ir y le puedan entregar un material una guía un texto algo para trabajar es parte de lo mejor que hay que considerar en este plan para atender a aquellos que no están teniendo acceso en su casa a trabajar en línea digamos con los alumnos Oscar preguntaba aquí hay muchos apoderados que tienen teletrabajo por lo cual no pueden prestar la atención necesaria de sus hijos cómo asumir esta realidad efectivamente eso es lo que nos estamos encontrando y eso es lo que yo les comentaba recién eso es una realidad los papás están trabajando están haciendo tienen que responder a sus obligaciones laborales y en ese sentido no pueden estar enseñándolo a su hijo y por lo tanto por lo mismo esta es mi visión esta no es en mi ustedes pueden discrepar y ahí me ponen nomás me tiran huevos y tomates si es que no están de acuerdo mi visión es que yo creo que hay que racionalizar lo que se está haciendo en línea y no se puede esperar hacer lo mismo que se hacía presencialmente hacerlo en línea o sea hay que focalizar y esa es una forma de poder asumir esta realidad y apoyar a la familia en este momento sin perder la continuidad racionalizar lo que se está solicitando para el hogar ¿verdad? perdona Jaime sí aquí Alejandra ya años más arriba una pregunta que se pasó que preguntaba ¿qué pasaría si se da cuarentena en todos los territorios y los turnos éticos se suspenden? ah bueno en ese caso ahí efectivamente los alumnos que están con problemas de conexión que no tienen acceso a este material electrónico y que por lo tanto tampoco tendrían acceso al material físico simplemente van a van a verse perjudicados ¿cómo va a tener en ese en ese momento digamos a menos que mientras exista la posibilidad de ir al colegio se le vaya entregando un plan de trabajo anticipadamente con un horizonte de tiempo más extenso pero sí con etapas con momentos con los cuales puedan trabajar pero si no no hay como si en algún momento todos tenemos que quedarnos en nuestra casa no podemos ir a ningún lado efectivamente no hay nada mucho más que hacer que seguir esa indicación y esa orientación Paula también se pregunta ¿cómo puede? yo sé que hay muchas preguntas que no se pueden responder en una sesión de una pero por lo menos esto nos va a ir abriendo posibilidades de ver qué otros temas podemos tocar más adelante en otra sesión Paula te pregunta ¿cómo puede trabajar el proceso de lectoescritura? Uf eso es un temazo yo creo que hay cosas que se pueden hacer en línea y otras que no se pueden hacer en línea yo Paula tengo una hija que creció la universidad el año pasado este es su primer año trabajando en una escuela y mira el escenario que le tocó y es profesora jefe de un primero básico y ahí la decisión que tomaron como colegio es que el proceso de escritor no se ve hasta que vuelvan a la presencialidad porque no es algo que se pueda dejar para la casa es algo que hay que trabajarlo desde el colegio y por lo tanto la opción ahí es que van a trabajar otros temas otras dinámicas otras actividades pero ese proceso en particular se retoma cuando vuelvan a la parte presencial y obviamente se cambian todas las prioridades y todos los plazos de cuando el niño ya va a estar leyendo va a estar escribiendo en el año ya no va a estar leyendo en junio o en julio va a estar leyendo en octubre pero bueno es el escenario que nos tocó y frente a eso son las opciones que hay que ir tomando pero para tu pregunta concretamente eso creo yo es un proceso que no se puede abordar desde la virtualidad hay que esperar volver a estar presencialmente con los niños bueno sigo y de ahí voy contestando las preguntas que van surgiendo ahí de Ricardo de la directora etcétera lo estamos viendo a todos así que no se preocupen que vamos a ir atendiendo todas sus dudas bueno esto tiene que ver con algo de lo que estamos conversando recién toda esta sugerencia que yo les voy a presentar ahora respecto de para ser mucho más concreto cómo empezamos a trabajar en línea con esta herramienta no son revolucionarias así que no piensen que lo que les voy a mostrar ahora son cosas de Marte sino que son cosas que tienen bastante sentido común pero por eso mismo ahí está el punto y ahí está la clave y ahí está la estrategia de lo que ustedes tienen que decidir y optar por hacer porque hay que tratar de hacer cosas que sean significativas que sean de sentido común y no tratar de hacer un mega esfuerzo por algo que a priori se sabe que no se va a poder lograr ni se va a poder desarrollar de buena manera si es que no es un encuentro físico o en un encuentro digamos presencial en una relación en un espacio y en una comunidad de aprendizaje como la que se puede dar en un aula de clase cuando está el profesor con sus alumnos trabajando entonces lo que pasa es que generalmente como les decía hay una tendencia de pensar hacer lo que se hacía presencialmente de manera virtual y esa conexión de hacer lo presencial a lo virtual no es fácil de hacer ¿verdad? es complejo y hacer lo que se hace presencialmente a distancia requiere otras habilidades requiere otras miradas y requiere otros focos por lo tanto aquí lo que vamos a ver es más bien cómo podemos ayudarles ¿verdad? hacer esto de buena manera ¿verdad? pero de una manera realista sin ser muy ambiciosos porque yo creo que la forma de partir es esa sin ser demasiado ambiciosos porque tenemos ahí ciertas limitantes y estructurales también para poder desarrollarlo de buena manera bueno y en ese contexto entonces les cuento ¿cómo comenzar? primero asistiendo a clases o sea yo creo que es clave hoy día hacer clases una vez al día una vez a la semana como ustedes lo definan porque estos planes lo define cada colegio pero que el alumno a ustedes los vea ¿verdad? una hora porque tampoco es más recomendable más tiempo una hora como estamos nosotros hoy día y donde ustedes le entreguen información respecto de lo que tienen que hacer le ayuden a aclarar dudas consultas le entreguen información respecto de bueno los contenidos específicos a lo mejor ¿verdad? que van a trabajar es clave es fundamental que los vean es estratégico por lo tanto es muy muy importante que consideren encuentros sincrónicos con sus estudiantes la frecuencia la definen ustedes pero tienen que haber encuentros sincrónicos ¿verdad? tienen que estar visiblemente presentes ¿ya? porque si no están visiblemente presentes entonces no va a haber un involucramiento visible y significativo de sus estudiantes por lo tanto lo primero es hacer clases de esta manera que es poco tradicional poco ortodoja etcétera como ustedes quieran pero hacerla y en esas clases más que entregar contenido porque para eso ustedes le van a poder compartir un documento una presentación un video etcétera aprovechar el tiempo en responder consultas responder preguntas en retroalimentar evaluaciones en entregar orientaciones respecto del trabajo que van a desarrollar ¿verdad? etcétera para eso aprovechen el tiempo más que para estar explicando o entregando un contenido específico de una asignatura a menos que sea eso estrictamente necesario eso es lo primero no sé si están de acuerdo o no ahí me ponen un sí en el chat si estamos de acuerdo ¿no? ¿qué creen? ¿qué les parece? mientras tanto voy leyendo ahí Héctor planteaba que ante su mirada ¿verdad? debieran haber calificaciones ¿verdad? siendo que Héctor estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que por ahora por ahora y solo por ahora habrá que seguir revisándolo permanentemente hay que olvidarse de la evaluación sumativa y tenemos que poner todo el foco en una evaluación formativa una evaluación que nos vaya entregando feedback respecto de cómo están nuestros estudiantes y en función de eso ir entregando apoyo más documentación más tutorización etcétera pero no debieran haber calificaciones en este periodo y en este momento así de claro por ahora claro si vamos a estar en estas cuatro meses cinco meses va a haber que pensarlo pero por ahora para empezar empezar poniendo nota es una muy mala señal para el estudiante y la motivación y el involucramiento que vamos a lograr no sé si va a ser el que esperamos ¿verdad? alguien me había preguntado se me van pasando algunas preguntas pero alguien había escrito sobre los alumnos con capacidades distintas que podemos tener en la sala eso estoy totalmente de acuerdo también eso también es una preocupación gigante tenemos alumnos con capacidades diferentes en nuestra sala están los programas PIE y los profesionales del PIE que nos apoyan en el aula para esos casos ¿y cómo lo hacemos ahora? tenemos que diseñar ¿verdad? para un modelo universal de aprendizaje donde todos puedan aprender y en este nuevo contexto aquellos estudiantes que tienen capacidad distinta necesitan también de nuestra atención por eso este primer punto es crítico que los vean que los sientan que los escuchen es fundamental ¿ok? sigo con otro punto para comenzar ser uno mismo actuar naturalmente aquí nadie experto nadie tiene una bolita de cristal y sabe lo que va a pasar ni cómo hacerlo mejor todos estamos aprendiendo y todos estamos viviendo esta experiencia con la misma ansiedad con la misma angustia con la misma preocupación por lo tanto aquí hay que ser natural y si bien es cierto uno tiene que en la comunicación con los estudiantes contener entrenar un mensaje alentador motivador sean también humanos y sean cálidos y sean naturales en el sentido de plantearle que también ¿verdad? esto para ustedes es un desafío y que están aprendiendo y que también esperan su comprensión y que si se demoran a lo mejor en contestar algo entonces los entiendan porque están contestando muchas preguntas si tienen algún problema tecnológico que el video no les funcionó les quedó mal el link el documento no se abre bueno le avisen para ustedes tratar de solucionar el problema pero que son cosas naturales que pasan en este momento y le aseguro que sus alumnos eso lo van a entender es más hasta los pueden ayudar a resolver todos los problemas tecnológicos pero ser natural en este momento también es muy 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 importante y en este sentido yo puse una frase ahí que no es menor y es que mi recomendación es que al menos uno pueda estar presencialmente con los alumnos una vez a la semana eso mínimo ¿verdad? si pueden más tiempo bien pero no tampoco saturarlo no ocho horas diarias ¿verdad? estar un tiempo mínimo al día o a la semana con ellos pero que los vean ahora ¿qué significa eso? que todo el resto del tiempo ustedes van a estar presentes de manera escrita a través de la palabra a través de la imagen a través de otro formato por lo tanto no solo esta comunicación presencial sincrónica es importante sino que toda la otra comunicación que se produce ¿verdad? de manera escrita es súper 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 relevante es muy muy importante por lo tanto uno tiene que ser muy cuidadoso en lo que escribe cómo lo escribe de qué manera lo comunica porque no sé si a ustedes les pasa pero yo a veces cuando leo correo yo estoy escuchando la voz de la persona y yo estoy el texto es neutro pero yo lo siento con un énfasis con una intencionalidad con una carga emocional cuando lo estoy leyendo entonces sean en esta comunicación escrita en esta palabra cuando ustedes le contesten un correo cuando ustedes le contesten un whatsapp cuando ustedes retroalimenten un trabajo ¿verdad? háganlo de manera oportuna ¿qué significa esto? bueno en los plazos que ustedes establezcan voy a demorar dos días en contestar los trabajos que ustedes me manden bueno contestarlo dentro de esos dos días hacerlo de manera cálida hacerlo de manera motivante invitándolo a que se sigan esforzando reconociendo los éxitos reconociendo el esfuerzo que están haciendo los alumnos esto es muy importante para poder establecer esta relación ¿verdad? y este compromiso de los estudiantes con su aprendizaje recuerden que si no logramos involucrar a los estudiantes en esta modalidad podemos hacer tener la mejor plataforma tener los mejores profesores haciendo clases virtuales pero si al otro lado no hay nadie que esté poniendo atención y siguiendo nuestro trabajo no va a pasar absolutamente nada así es que importante ser natural y en la escritura poner ojo en la escritura ¿verdad? porque eso es fundamentalmente lo que los alumnos van a estar viendo todo este tiempo ¿perdona Javier? sí aquí Ricardo Ortiz hizo un aporte que es importante resaltar porque él es un profesor TP y alumnos mayores adultos o jóvenes ya TP no es tan fácil en todo el tema tecnológico poder apoyarlo y él dice a una idea que está usando simuladores que le han resultado súper bien con los estudiantes se graba en pantalla y se explica sí sí de todas maneras de ahí yo les voy a mostrar algunos recursos para el mundo TP los simuladores son una súper buena alternativa igual que las animaciones donde ustedes puedan manejar algunas variables y entonces no sé si están en un PLC los alumnos programando algo ¿verdad? bueno que ahí se le mande un programa ellos lo puedan manipular modificar ver las reacciones y después analizar y conversar y discutir sobre eso digamos y no estar enseñando a usar el PLC a lo mejor en la sesión usar los espacios de encuentro sincrónico para discutir sobre qué les resultó qué no les resultó qué es lo que observaron etcétera yo creo que eso es importante así que buen aporte el tema de considerar todas estas opciones interactivas como simuladores animación y otras para el trabajo en este momento bueno sigo con el tema de cómo comenzar ¿verdad? ser empático porque hay que partir por alguna parte así que ya tenemos que hay que hacer clases como les decía hace un momento hay que hay que ser uno mismo hay que ser natural en este entorno y lo otro ser empático ¿verdad? en el contexto en el cual estamos trabajando genera una sensación de aislamiento y una necesidad de apoyo que no es menor piense que cuando estamos en clase si el estudiante tiene temor a lo mejor de acercarse a un profesor para preguntarle algo bueno tiene a su compañero igual puede haber un compañero que lo pueda ayudar acá está en su casa solo con su familia no sabemos si la familia lo está apoyando o no a lo mejor sus compañeros lo están ayudando remotamente pero a lo mejor justo el compañero que lo ayuda siempre no tiene internet no tiene acceso a computador no lo puede ayudar o no lo puede ayudar en los horarios que él tiene acceso a la tecnología hay muchas variables que aumentan la sensación de aislamiento y la necesidad de apoyo por lo tanto esto es muy importante y refuerza lo que ya le había dicho anteriormente independiente de lo que están pensando pedirle a su estudiante sean lo más fácil y simples posibles ¿ya? fácil no significa perdón simples no significa que sea fácil ¿ya? sino que simples significa ser claro y ser directo yo necesito que ¿verdad? revise este video y resuelva esta guía ¿verdad? y tienes cuatro días para hacerlo y me vas a mandar el resultado a través del correo electrónico a través de la plataforma eso es ser simple y ser claro y ser directo y eso al alumno le va a ayudar muchísimo porque si somos demasiado ambiciosos si somos demasiado complicados para explicarle a los alumnos lo que queremos que haga ¿qué van a surgir? van a surgir dudas preguntas ¿cuáles son las instancias para poder contestar esas preguntas? los encuentros presenciales pero si van a tener un tiempo limitado no van a alcanzar todos a plantear sus preguntas y sus inquietudes ¿qué le va a pasar al profesor? se va a llenar de correos con preguntas y con inquietudes entonces en esto hay que ser súper empático con los estudiantes y también ser ayudarse uno mismo y por lo tanto ser muy claro de lo que le van a pedir a sus estudiantes y ser muy simple muy directo muy claro en lo que les van a pedir incorpórenle por ejemplo rúbrica de trabajo que van a tener que desarrollar cosa que no le tengan que estar preguntando a ustedes a cada rato profesor ¿esto se hace así? no porque ahí está la rúbrica ahí está el criterio ahí está el estándar con que espero que me entreguen el trabajo ejemplos ¿verdad? también les van a ayudar a minimizar todas las dudas y todas las consultas si yo quiero que el estudiante dibuje en un plano una determinada figura forma etcétera o haga un determinado esquema bueno le muestro un esquema de ejemplo ¿verdad? de cómo yo quiero que me entreguen y así yo me minimizo las dudas las consultas etcétera eso es muy muy importante y lo último organizar el curso de manera intuitiva ¿verdad? yo les decía al principio una de las cosas que es importante es que ustedes como institución educativa tengan una plataforma para trabajar con su alumno y no evitemos lo que pasa hoy día muchas veces como les decía recién que un alumno que tiene 11 asignaturas tiene 11 plataformas distintas con las cuales tiene que trabajar porque un profesor le manda información por whatsapp otro por el correo otro por el classroom otro está usando dropbox etcétera entonces una sola plataforma donde el alumno va a encontrar toda la información en esa plataforma la información ordenada de manera sencilla clara limpia disponer los contenidos con las instrucciones muy claras y los mínimos de adornos ¿verdad? de forma que el alumno cuando inglese tenga muy claro lo que tiene que hacer en ese sentido por ejemplo algo importante usar formatos distintos no solamente que sean puros textos puros pdf o sea coloquen de repente un video agreguen ¿verdad? alguna link a una página web para que puedan investigar usar distintos recursos distintos formatos para el trabajo que va a hacer el alumno de repente puede ser un podcast un archivo de audio etcétera los contenidos desplegarlos de manera gradual y esto también es muy importante porque de hecho yo creo que ahí el ministerio se equivocó porque puso en aprendo en línea puso los contenidos para todo el mes de una vez entonces uno entra y ve día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 entonces no eso no eso automáticamente cuando veo que tengo que hacer todo eso digo no no hago nada entonces ir semana a semana desplegando los contenidos que se van a trabajar esa semana y de esa manera acotar un poco el trabajo y lo otro que le hago como sugerencia para que ustedes no se tengan que sobrecargar partir por lo que ya existe la rueda ya la inventaron no tenemos que inventarla de nuevo por lo tanto en internet hay un montón de materiales de recursos de contenido videos presentaciones textos etcétera que ya están hechos están preparados están elaborados partan por ahí disponibilizando ese tipo de contenido y ese tipo de recursos por eso ustedes son curadores de contenido más que creadores de contenido en esta etapa ¿verdad? los contenidos son un pilar fundamental de esta modalidad de trabajo o sea no puede ser que solamente vamos a estar una semana una hora con los alumnos en línea y después no hay nada más tiene que haber algo más tiene que haber otros contenidos pero en esta etapa usar lo que existe para una segunda etapa si esto se sigue prolongando si esto pasa más tiempo si esto se convierte en una forma de trabajo permanente bueno ahí pensemos en desarrollar contenidos propios pero por ahora usar lo que ya existe antes de terminar y mostrarle algunas cosas que tienen que ver con 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 el trabajo perdón voy a cerrar la ventana porque hay una construcción fuera de mi casa y justo llegó un camión y está metiendo mucha huella pensé que era tu alarma Jaime que eran las 5 no, no, no no hay una construcción fuera y llegó un camión bueno solo para antes de terminar algunos tips a propósito de la clase sincrónica ¿verdad? que yo les decía que es muy importante hacer la clase que los alumnos los vean entonces para eso no importa cómo incluso puede ser que ustedes transmitan una clase a través del celular no importa espero que los vean entonces para eso definir bien cuándo que va a ser un día un momento con una frecuencia que ustedes determinen pero que los alumnos sepan que si se conectan el martes a las 11 ahí va a estar el profesor ¿dónde? el lugar es importante busquen un espacio que sea tranquilo que en ese rato no lo interrumpan como a mí que había abierto la ventana y estaba viendo un lugar ¿verdad? un lugar que sea cómodo que sea tranquilo para que ustedes puedan hacer y destinar esa hora de trabajo con sus estudiantes sin interrupciones prueben prueben mucho ya nos pasó en la mañana con Pilar ¿verdad? que no nos pudimos conectar entonces antes del encuentro con sus alumnos conéctense prueben que funcionen los micrófonos prueben que funcionen los parlantes con los que están escuchando prueben que funcione la cámara tener si le van a mostrar cosas a sus alumnos tener las aplicaciones las páginas web etcétera abiertas traten de minimizar al máximo las conexiones que tienen en ese momento para que no tengan problemas de conectividad de aplicaciones funcionando etcétera considerar el desfase en el audio etcétera bueno y reglas claras dependiendo de la aplicación que ustedes usen esta aplicación que estamos usando Zoom es bastante buena nos permite a nosotros tener un control de la sala en el sentido de que por ejemplo los micrófonos están todos apagados nosotros podemos apagar los micrófonos apagar las cámaras etcétera hay otras que no permiten eso entonces dan normas para el trabajo sincrónico los micrófonos cerrados el que quiera hablar yo le voy a dar la palabra y ahí va a poder prender su micrófono usen audífono porque siempre el audífono es mucho mejor ¿verdad? que estar con el parlante abierto las cámaras apagadas para que la conectividad y la estabilidad de la conexión sea mejor etcétera ¿ya? nos comunicamos tras el chat son tips ¿verdad? hay muchas más ideas de cómo hacer una clase sincrónica pero esto es para que es lo mínimo para que les resulte y tengan una buena experiencia nos vamos por el chat un ratito a contestar algunos mensajes han llegado hartas preguntas o comentarios voy a hacer ahora una pasada una revisión y bueno voy a partir por aquí por Claudia yo creo que si de verdad dice que ella cree que nos agarró muy de sorpresa y no las acciones no están siendo pensadas estamos de acuerdo en eso lo hemos visto y no nos estamos coordinando yo creo que eso es muy importante Claudia la coordinación es muy muy importante y en el caso tuyo que trabajas con el pie con mayor razón porque es importante en esta modalidad el apoyo que tú le puedas dar a los profesores para atender a aquellos alumnos que tengan capacidades diferentes o cómo tú puedes reunir a esos estudiantes y tu rol darle un apoyo a ellos en estos momentos particulares independiente del apoyo y acompañamiento que le puedan dar dando sus profesores ellos probablemente necesiten tanto más apoyo que el resto de los estudiantes en este rato si es que digamos les vamos a pedir que se involucren en su proceso de aprendizaje Pedro nos dice ser uno mismo es difícil ¿verdad? hay gente a la que les cuesta estar expuesto frente a una cámara y hay resistencia y estamos totalmente de acuerdo con eso pero esto es tema de práctica también Pedro yo creo que la primera vez cuesta y después uno se va soltando y los mismos niños te van dando confianza y te van dando y te van generando la motivación para ir desarrollando y mostrándote tal cual tú estás viviendo este proceso y yo creo que hay que atreverse y yo siempre he dicho hay que atreverse a equivocarse y que los alumnos se den cuenta de eso no es malo todo lo contrario en este caso yo creo que incluso va a ser puede ser una oportunidad para que ustedes después van a poder capitalizar cuando estén en momentos presenciales gracias Karen por por tu tu felicitación perdona Jaime sí hay varias preguntas respecto a poder acceder a esta presentación que tú preparaste nosotros lo habíamos conversado antes y esta presentación Jaime Rodríguez nos la va a entregar para que esté disponible y la van a poder van a poder acceder desde mañana en biblioteca punto FIRA de Fundación Irá Razaval FIRA punto CL para que la puedan ver y la puedan descargar y la puedan trabajar si a alguien le interesa y si quieren compartirla con otras colegas nosotros felices de poder ayudarnos así que con eso respondo a la pregunta que varias personas han hecho respecto a la disponibilidad de la presentación Jaime bueno sí estaba mirando acá los mensajes del chat tratando de responder algunos conciera importante Oscar dice entregar contenido de la clase invitar a los estudiantes que hagan un trabajo de interioridad de relajación exactamente eso es algo que se está recomendando mucho hoy día el tema de que los alumnos tengan un espacio también de meditación de reflexión yo creo que todo lo que ayude al alumno a bajarle la tensión la ansiedad de este escenario va a ser una buena idea va a ser una buena ayuda por lo tanto de todas maneras Oscar considerar eso y tenerlo muy presente aquí te voy a ahora Jennifer voy a sugerir algunas plataformas ya para que puedan empezar a usar termino con eso apenas revise y conteste las preguntas la PPD se las vamos a compartir ya le dijimos que se las vamos a enviar para que puedan trabajar aquí había una pregunta de Cristóbal a propósito de la luz con situación de discapacidad ¿verdad? bueno ya hemos tratado de responder ahí a esa inquietud las plataformas las vamos al tiro ¿qué más factible en el proceso de la PPD que trae plataformas establecidas plataformas informales mira Bruno hace una pregunta interesante ¿qué más factible para este proceso? ¿trabajar con plataformas estandarizadas para esta tarea o más informales como pueden ser redes sociales? yo creo que en esta primera etapa lo que para ustedes como docentes sea más sencillo y que para los estudiantes también sea más sencillo es lo recomendable si hacer un trabajo a través de Facebook o de WhatsApp es lo más fácil para todos entonces háganlo a través de WhatsApp y después van mirando si podemos migrar a una plataforma ya más estructurada más organizada pero hoy día lo importante es tener definido un espacio de trabajo y que no sea que no sean diez espacios de trabajo distintos sino que sea uno solo porque eso perdón la expresión pero eso es lo que está volviendo a veces loco a los estudiantes y a los papás que están revisando el correo el WhatsApp que están mirando el Google el Classroom entonces por todos lados le están recibiendo información y eso hay que ordenarlo y entonces perdona Jaime respecto a ese tema no escribe una directora que no está su nombre pero dice ¿no será más simple elaborar material que esté articulado entre asignaturas menos cantidad de guías y más trabajo en equipo? de todas maneras yo creo que aquí el aprendizaje basado en proyectos es una oportunidad estratégica para como alguien escribía recién ahí en un chat que estaba leyendo para innovar en nuestra práctica pedagógica y para poder conducir este proceso de mejor manera requiere el tema que tenemos hoy día y que también hay que ser super realista es la urgencia que tenemos estamos en una emergencia y por lo tanto necesitamos hacer algo ya preparar un trabajo interdisciplinario que sería lo ideal va a requerir coordinación de los profesores va a requerir ciertos tiempos ¿verdad? y después eso disponibilizarlo a los alumnos entonces yo creo que eso debiera ser sí o sí el siguiente paso ¿ya? debiera ser el siguiente paso y es una muy 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 buena observación porque efectivamente eso les va a permitir resolver un montón de las cosas de las que hemos estado hablando ahora como es la saturación de trabajos para el estudiante y la saturación de demanda consulta duda inquietud para los profesores así que si hay una aquí la coordinación es muy muy importante Cristi te pregunta también Jaime si no hay problemas con los derechos de autor al bajar enlaces de YouTube etcétera otro tipo de enlaces porque alguien dijo que es un problema o sea que no tienen que necesariamente bajarlo ustedes lo que hacen es poner el link donde está el documento no están bajando ninguna información están simplemente disponibilizando el link por lo tanto el problema que se produce con los derechos de autor es cuando yo bajo algo y lo presento como algo mío ¿verdad? pero si yo bajo por ejemplo una presentación y mantengo la información en relación a quién es el autor el origen pongo la fuente dónde lo obtuve eso no es no es problema el problema es bajar algo y no referenciarlo correctamente o bajar algo que después no se va a poder disponibilizar Sí, Raúl acaba de decir lo mismo que el link viene con derecho a autor Héctor ¿qué le dirías a los profesores que tienen aprehensiones a que su imagen esté en redes en modo de meme y se niegan a probar nuevas metodologías como esta? Sí bueno eso es obviamente ustedes me están viendo y ahora me podrían capturar la pantalla me van a tener ahí en una imagen y después me pueden convertir en un meme esos son los riesgos del trabajo con esta tecnología yo creo que para esos profesores que tienen miedo en realidad en mi percepción ¿verdad? hoy día es inevitable que en algún lado ¿verdad? te van a poder capturar tu imagen y van a poder hacer con eso algo porque lo van a poder hacer por redes sociales lo van a hacer a través o sea si tienen tu whatsapp te van a sacar la foto del whatsapp y lo van a hacer entonces yo diría que el escenario actual nos demanda perder un poco esos miedos atreverse a reírse aprender a reírse de uno mismo estar dispuesto a que estas cosas puedan ocurrir e incluso por ejemplo yo conozco el caso de un profesor que los trabajos que le pide a sus alumnos son memes que lo hagan a través de memes entonces puede ser también una oportunidad para innovar ¿verdad? en el trabajo tiene mucho que ver también con la autoimagen la auto percepción y la seguridad que tenga el docente entonces hay un trabajo ya que es mucho más profundo que probablemente no lo vamos a resolver en este contexto en el que estamos pero que yo creo que es una oportunidad interesante para ellos miren hay aquí una serie de preguntas y respuestas que han preguntas perdón que han estado haciendo aparte del chat ¿verdad? los participantes voy a tratar de contestar algunas para poder mostrarles los recursos que era una pregunta que me habían hecho recién por ejemplo Pedro nos decía que él ha estado enviando materiales a todos sus estudiantes y luego de los plazos estipulados el 40% de ellos solamente ha ha contestado ¿verdad? ha respondido entonces pregunta ¿alguna estrategia? bueno yo creo ahí Pedro que lo primero es tratar de contactar a todos los estudiantes y hacer la primera estrategia hacer el levantamiento tecnológico si es que no lo tienen o sea ¿qué es lo que cuál es la capacidad tecnológica que tiene? porque a lo mejor ese 60% que no te ha contestado es porque hay un porcentaje que no lo ha hecho porque no tiene cómo mirar lo que tú le has enviado y hay otro porcentaje que a lo mejor simplemente no ha considerado el tema la segunda es invitarlos a estos encuentros presenciales te aseguro que después de un encuentro presencial si es que no lo ha hecho a lo mejor ya lo hiciste los resultados van a ser mucho mejores entonces yo creo que por ahí por lo que hemos estado mostrando va el camino para ir consiguiendo la atención y el involucramiento de los estudiantes como sugerencia ¿verdad? aquí directora decía más que contenido nuestro crecimiento ¿verdad? está haciendo clases virtuales ¿verdad? y activó el equipo de convivencia para preparar material de contención para la familia y material de cómo funcionan las redes sociales y esa es una muy 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 buena sugerencia directora yo creo que acá efectivamente también ha habido como hemos pecado de tratar de cubrir el currículum y se han mandado actividades de la asignatura de los módulos de las especialidades etcétera y se le ha pedido a las familias un apoyo y ojo ¿verdad? tenemos una oportunidad histórica de involucrar a las familias algo que siempre de lo que siempre nos quejamos en la escuela y no le estamos entregando a las familias ninguna orientación por lo tanto yo creo que si incluso ¿verdad? tuviera la generosidad de ir compartiendo esos materiales ¿verdad? que se están enviando a las familias con orientaciones sobre cómo conducir este proceso eso yo creo que todo el mundo agradecería porque hay poco material hoy día para las familias lo que está llegando a las familias básicamente tienen que hacer estas tareas estas actividades pero no cómo conducir ese proceso cómo ayudar a contener las redes sociales están haciendo eso más bien hoy día ¿verdad? hay mucha mucha información en redes sociales sobre cómo y qué hacer con los niños y los jóvenes en este momento digamos para que para que bajen los niveles de estrés y de ansiedad que están viviendo después tengo María José Morales dice bueno que está en la situación del primero básico ¿verdad? recién conociendo a los estudiantes y cómo mantener la comunicación con ellos a través de internet alguien escribió también y aquí yo creo que esta es una oportunidad para hacer comunidad alguien escribió que estaba trabajando el proceso lectoescritor con su estudiante a través de video así es que por supuesto que toda esa experiencia y todo eso que puedan compartir bienvenido porque efectivamente si hay una forma de hacerlo y te está dando resultados conocerla creo que es súper interesante y la presentación bueno sí Jennifer que quería la presentación bueno termino ahora sí con algunos recursos para ustedes ¿verdad? yo les decía ¿cómo trabajamos hoy día con nuestros estudiantes? bueno hay una forma de hacerlo es a través de mensajería y que toda la comunicación va a ser a través de mensajería tenemos whatsapp que todo el mundo lo conoce todo el mundo lo usa por lo tanto esa es una muy buena herramienta de hecho hoy día whatsapp permite transmitir archivos etcétera así que se puede hacer todo por whatsapp sin problema hay que crear un grupo la recomendación sí es crear un grupo del curso definir las reglas de funcionamiento del grupo para que no se llene de de conversaciones indeseadas el grupo y whatsapp puede ser una buena alternativa hay otra aplicación que es mucho más profesional que funciona muy parecido a whatsapp que se llama slack pero es mucho más profesional y tiene otras atribuciones permite agendar encuentros tiene una tiene otra funcionalidad y por lo tanto denle una mirada puede ser de utilidad para ustedes y el correo electrónico sigue siendo carta el problema del correo electrónico es que después si es que todos los alumnos empiezan a contestar claro uno se va llenando de de respuesta y el problema ahí es que la respuesta es individual más que colectiva entonces ahí pero también el correo electrónico puede ser carta para comenzar después respecto de sistemas de gestión después que pasemos del nivel de mensajería a algo más académico hay tres plataformas que yo les recomiendo para trabajar una es Google Classroom si ustedes tienen verdad una cuenta de Gmail tienen acceso a Google Classroom y van a poder tener un aula para sus estudiantes en las cuales trabajar y comunicarse con ellos es bastante sencilla de usar el único problema que yo le veo a esto es que más que un aula por cada profesor hay que tener un aula por curso porque si no si son 12 profesores son 12 aulas a las que el alumno tiene que estar ingresando cada vez y eso lo hace un poco complejo pero Classroom es una excelente herramienta a la cual pueden acceder después hay otra que se llama Edmodo que es como es como un es un Facebook pero es una red social pero educativa que es muy buena que también permite intercambio de archivos permite evaluaciones permite tener una agenda del curso permite hacerle seguimiento tracking a alumnos que se están conectando qué es lo que están haciendo etcétera es una muy buena y todo esto que le estoy recomendando además es gratuito y Microsoft liberó una que se llama Teams que también funciona como Classroom que tiene más o menos las mismas funcionalidades y que también puede ser de ayuda para ustedes si así lo quieren ahí yo les dejé abajo un link a un sitio Google en estos momentos está ofreciendo para toda la institución educativa el despliegue de sus herramientas de manera gratuita en realidad Google siempre es gratis ¿cuál es la diferencia? que si yo lo hago con una cuenta de Gmail el trabajo con mi alumno de partida esa cuenta de Gmail tiene una capacidad limitada 15 GB en segundo lugar tiene publicidad porque como es una cuenta gratuita personal entonces hay publicidad en esa en esa en esa cuenta y lo tercero es que los datos no son privados después Google puede usar esos datos no sé si alguno habrá leído los acuerdos cuando alguno dice acepta los términos y referencias bueno ahí dice que los datos son de Google entonces si yo uso mi cuenta Gmail estoy entregando toda esa información la gracia es que Gmail Google tiene una una suite que se llama Google for Education o G Suite ¿verdad? donde están todas estas herramientas pero para educación y esto hoy día es gratis si ustedes entran a ese sitio de ir educando entonces ustedes pueden solicitar que el despliegue para su escuela se haga gratuitamente y eso significa que van a tener cuentas con el dominio de su colegio con capacidad ilimitada sin publicidad y donde los datos son privados Google no tiene acceso a esa información por lo tanto todo lo que ocurra ahí queda solo dentro de la comunidad educativa así es que y ustedes tienen un panel de control para después ver lo que pasa así que eso es un dato muy importante muy interesante si es que quieren hacer ese despliegue en su institución y educando ahí pueden ir a ese link lo otro ¿cómo hago estas videoclases estas videoconferencias? nosotros estamos usando una aplicación que se llama Zoom que ustedes requirieron instalar una aplicación en el computador para poder hacer estas videoconferencias Skype ¿verdad? lo mismo requiere instalación para poder hacer estas videoconferencias pero hay dos que no requieren instalación una es del mismo Google hay una aplicación que se llama Meet que permite generar algo parecido a esto no es tan bueno como el Zoom porque no tiene tantas funciones de control pero permite conectar hoy día también Google lo tiene liberado a propósito de toda esta coyuntura para educación permite 250 personas en una sala y bueno les permite hacer esta videoconferencia de manera muy intuitiva a través del navegador no necesitan instalar nada y también lo pueden hacer a través de YouTube o a través de Facebook Live ¿verdad? donde ustedes pueden hacer transmisiones en vivo y entonces se juntan con su alumno y hacen una transmisión en vivo y la gracia de todas es que como esta sesión ¿verdad? ustedes la pueden grabar entonces los alumnos que no llegaron a clase después pueden ver la grabación y no tienen que estar repitiendo todas las veces o n veces la sesión sino que queda grabado y después se mira el video grabado y lo último tiene que ver con algunos recursos educativos digitales yo les decía partamos desde lo que hay y no pensando que tengo que crear todo nuevo y entonces esta biblioteca digital escolar que hoy día está abierta para todos ¿verdad? el acceso a todos los textos contenidos que están ahí así que pueden partir recomendando cosas desde la biblioteca escolar está Khan Academy nosotros con la fundación hace un par de años venimos desarrollando un trabajo con Khan Academy en distintos establecimientos de la red donde básicamente el foco es matemática esta es una plataforma que a ustedes les permite tiene el currículum de matemática completo y les permite trabajar con su alumno asignando las actividades y haciendo un seguimiento de lo que los alumnos están haciendo además de los alumnos poder avanzar de manera autónoma en su propio aprendizaje una plataforma que se llama de aprendizaje adaptativo y que es gratuita de hecho es una plataforma americana ustedes pueden usarlo desde ya con su alumno de cualquier nivel hay contenido desde preescolar hasta educación universitaria así que y nosotros hemos trabajado con matemática pero hay contenidos también para ciencia hay contenidos para tecnología hay contenidos para economía para ciencia social etcétera está Matema que es un sitio para matemática para desarrollar aprendizaje matemático también está Puntaje Nacional etcétera bueno y hay muchísimos contenidos yo lo que estoy referenciando algunos solamente pero hay muchísimos contenidos más a los cuales ustedes puedan acceder y simplemente terminar diciéndole y dándole un mensaje de ánimo los educadores no son el problema los profesores son la solución hoy día tenemos una oportunidad histórica que yo creo que hay que estar súper consciente de que tenemos un desafío grande por delante en el sentido de que si hacemos hacemos esto que estamos esta aventura a la cual estamos emprendiendo embarcando de mezclar la presencialidad con la virtualidad lo hacemos bien vamos a poder dar un salto importante en los desafíos que tiene nuestro sistema educativo hoy día hay que resolver un montón de cosas tecnológicas de contenido etcétera pero para todo eso los profesores son la solución así que tenemos ese desafío nosotros para poder hacer esto y hacerlo bien y hacernos cada vez más necesario dentro del sistema educativo por eso ahí yo lo que quiero decir no se queden solamente en disponibilizar contenido porque si solo nos quedamos nuestro rol en disponibilizar contenido el problema es que después las máquinas eso lo van a poder hacer mejor que nosotros podemos pasar a ser prescindibles y yo creo que los profesores son imprescindibles no porque pasan contenido sino que porque en realidad lo que hacen es comunican motivan involucran etcétera a sus estudiantes en procesos y en habilidades que van más allá de simplemente pasar contenido entonces esta es nuestra oportunidad de demostrar eso y de hacer eso valorable nuestros nativos digitales nuestros niños nuestros estudiantes nos pueden sorprender así que déjenlo de verdad que déjenlo que ellos también le propongan formas de trabajar distintas plataformas recursos y déjenlo que los sorprendan y ustedes acompáñenlo en ese proceso y lo que les decía antes que estén ahí estén una vez a la semana cada día por medio no sé lo que ustedes definan pero estén que los vean que los sientan y finalmente este es un espacio educativo amplio y es el mundo cuando abrimos internet estamos abriéndonos al mundo tiene esta versión virtual que yo encuentro que es maravillosa y una oportunidad única así que nada aprovechémosla y veamos qué es lo que pasa y el desafío que tenemos es cómo seguimos para adelante así es que porque la idea es que cuando volvamos a nuestras clases a nuestras escuelas a nuestras aulas no nos olvidemos de todo esto que hemos aprendido y que hemos hecho sino que sigamos para adelante y sigamos trabajando solo ahí está mi correo la página web de nuestro centro mi correo si me quieren escribir consultas dudas yo estoy todo el día conectado tengo horario pero estoy todo el día conectado y estoy tratando de contestar las más veces que puedo toda la información así que quedo ahí a disposición la van a encontrar en la presentación y solo antes que se despidan porque ya veo que muchos se están despidiendo nosotros queremos seguir apoyándolos y acompañándolos entonces ahí aprovechando el mismo Menti tenemos una pregunta para ustedes para que nos digan si es que seguimos en qué cosas les gustaría que siguiéramos viendo ¿cuáles son las siguientes temáticas que le estamos proponiendo ahí? a ustedes le interesaría que siguiéramos profundizando estamos proponiendo ocho temáticas pueden haber otras más pero aquí hay ocho por las cuales podríamos partir que son diseñar una estrategia institucional para el trabajo pedagógico en este entorno virtual alguna charla sobre cómo hacer una clase virtual sincrónica o cómo organizar un aula virtual ¿verdad? los contenidos y el trabajo en un aula virtual o cómo hacer una videoclase que es algo que también uno ve mucho en internet profesores que se graban y después disponibilizan ese video para sus estudiantes cómo preparar materiales educativos para entornos de aprendizaje virtual quiere decir la etapa dos ¿verdad? cómo seguimos creando ya no contenido no usando contenido ajeno sino contenido propio o seguir profundizando en cómo usar recursos virtuales estos mismos que le he presentado a lo mejor en una charla donde cómo usarlos cómo trabajar con plataformas virtuales cómo trabajar con Google para la educación etcétera así es que ahí vamos a estar súper atentos a las respuestas de ustedes porque queremos ver si disponibilizamos más de estos encuentros Pilar ahí va a tener las palabras de cierre para poder seguir acompañándolo en lo que ustedes nos estén requiriendo así que sin más le agradezco mucho sus saludos espero que esto que les he contado les sea útil ya tienen mi correo cualquier duda consulta estoy a su disposición y nada con mucho éxito en esta aventura que están llevando adelante en esta empresa y aquí estamos todos para ayudarnos y para aprender así que cuenten con nosotros para lo que necesiten y aquí está con nosotros con nosotros y aquí está con nosotros con nosotros Pilar, te dejo a ti para el cierre. Perdona, Jaime. ¿Me escuchan? No, yo llevaba hablando 10 minutos con el cierre, pero tenía el micrófono apagado. Bueno, nada, darte las gracias, Jaime, por esta interesante charla que tuvimos todos hoy día. Yo creo que quedamos todos con gusto a poco. Yo creo que es importante que sigamos muy rápidamente conectados con nuestros participantes del día de hoy para seguir apoyándolos. Yo creo que este jueves tal vez podríamos convocarlos para estar nuevamente en una nueva charla sobre este mismo tema de cómo emigrar a plataformas digitales, cómo hacerlo con los alumnos, cómo acompañarlos de la mejor forma posible. Y agradecerle a los participantes que se inscribieron en la charla de hoy e instarlos a que sigamos adelante en un esfuerzo que es de todos, que no se sientan solos porque cada uno desde nuestras casas estamos trabajando para ello y para que se sientan acompañados y así sigamos en contacto con nuestros alumnos y podamos retomar a la brevedad posible las clases presenciales, pero sin los vacíos que genera este distanciamiento que hemos estado obligados a mantener. Así que muchas gracias nuevamente a ti Jaime, gracias a todos nuestros participantes y vamos a seguir en contacto. Les recuerdo que la presentación va a estar disponible tal vez desde hoy, pero con seguridad mañana, como les dije en biblioteca.fira.cl. Así que muchas gracias, un gran abrazo a todos, a muchos los conozco y a los que no, seguimos en contacto y cuídense mucho. Un abrazo, chao, adiós. Perdón, preguntan cómo nos podemos contactar con ustedes, pueden hacerlo a través de nuestro contacto Grupo Educar, pueden hacerlo también a través de la página web de la Fundación Edarranza, valfira.cl o grupoeducar.cl, en contacto arroba grupoeducar.cl. Cualquier cosa los volvemos a contactar. No sé si hay más preguntas. Cuídense, no salgan, dice yo también les digo lo mismo. Sin salir a cuidarse. Muchas gracias. Ok, Pilar, nos vemos. Muchas gracias, Jaime. Hablamos. No, de nada. Chao, que estés bien. Hablamos. Chao, chao. 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 Chao.